Jesús es el centro de todo Parte número 10 Y último Reflexión en audio Texto adjunto Dios le dijo a Abraham en Génesis 22 12 No pongas tu mano sobre el muchacho Dijo el ángel No le hagas ningún daño Porque ahora sé que de verdad adoras a Dios No me has negado ni siquiera a tu hijo Tu único hijo ¿Sabe por qué Dios dijo eso? Para que nosotros hoy podamos creer y decir con seguridad en nuestros corazones Amado Abba Padre Ahora sé que me amas porque no retuviste a tu hijo Tu único hijo El hijo que más amabas Sino que lo entregaste en la cruz por mí Amado Usted jamás podrá saber cuánto Dios lo ama A menos que comprenda cuánto Dios ama a Jesús Y aún así lo entregó para rescatarlo Dios no tenía que enviar a su hijo a sufrir la cruz Pero él escogió hacerlo así por su perfecto e infinito amor por usted No se olvide que en el caso de Abraham Dios lo retuvo de sacrificar a Isaac Pero en el caso de Jesús Nadie detuvo el sacrificio Toda la historia de Abraham ofreciendo a Isaac es acerca del inmenso amor de Dios por usted La historia nos revela la angustia, el dolor, y la angustia que Dios mismo pasaría con Jesús Dios no trata el pecado a la ligera La única manera de salvarnos era permitir que el castigo por nuestros pecados cayera completamente sobre su propio hijo Jesús es el cordero que permitió ser capturado en un matorral, huerto de Petsemaní, como pago por todas nuestras transgresiones Cuando usted ve a Jesús revelado en las escrituras Cuando ve su amor, sufrimiento, y sacrificio revelados en las escrituras de esta manera Su corazón arde con el dulce amor de Jesús Así como el corazón de los dos discípulos quienes oyeron a Jesús exponer en las escrituras todo lo concerniente a sí mismo Llene su mente con su amor y poder, y su corazón hallará descanso en el exuberante amor de Jesús por usted Oraré para que experimente su propio camino a Emmaus Mientras abre su corazón a las escrituras permitiendo que su palabra abañe su corazón con las tibias aguas de su amor Gracias, ternura, y misericordias Jesús es el centro de todo Todo es acerca de Jesús Dios les bendiga Final